Radio Díaz, 105.9, mi radio, tu radio, esta radio, la radio de todos. Buenos días a todos, otra semana más. Aquí empieza Magnolia, de nuevo a vueltas con el medio ambiente y la ecología, para lograr entender un poquito mejor el mundo que nos rodea y así respetarlo de un mejor modo. Ya sabéis que este curso venimos con muchísimas cosas nuevas, estrenamos secciones, empezamos. Suena la calma que precede la tormenta, una canción inédita que tenemos el placer de compartir con todos vosotros gracias a nuestro entrevistado de hoy, ese amante de la naturaleza que hoy ha venido a contarnos su proyecto para los próximos meses. Se llama Jorge Roda y es un navegante que llegó hace apenas una semana a Lanzarote embarcado en un velero holandés procedente de Ámsterdam llamado Karma. El Karma soltó amarras el 21 de octubre y su singladura, de septiembre, perdón, y su singladura, al igual que la tuya, Jorge, va a recorrer varios océanos, ¿no es cierto? Buenos días. Buenos días, Raquel. Correcto, así es. Cada uno sigue su propio proyecto a partir de Lanzarote. Vais a recorrer varios océanos, en tu caso serán varios. Vas a empezar primero con el Atlántico, entiendo, pero luego vas a cruzar de continente, ¿no? Así es. La primera parte de la aventura recorre, como bien dices, desde Holanda hasta aquí y después de pasar por Cabo Verde cruzaremos probablemente en enero hacia la zona de Centroamérica y luego Pacífico. Es un viaje que llega hasta Nueva Zelanda en unos 15 meses más o menos y, bueno, pues la manera más ecológica de llegar, por decirlo de alguna manera... Arrastrados por el viento. Arrastrados por el viento. Obviamente. Claro, viniste en Karma, pero te vas a ir en otro velero que tiene prevista la llegada este viernes. Todo este viaje largo, alrededor de casi, pues prácticamente tres cuartas partes del globo terráqueo, creo que, si me equivoco, nace por una pasión, entiendo, por la navegación, pero además por una conciencia muy clara en materia medioambiental. Jorge, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor de tu proyecto? ¿En qué consiste? Pues, sin duda, descubrí la navegación hace tres años, cuando estaba en Nueva Zelanda. Aprendí a navegar y empecé a navegar con una comunidad de navegantes viajeros en los que todos sabíamos un poco de cada cosa y todos compartíamos nuestra sabiduría con el uno y con el otro. Las inquietudes, ¿no? Las curiosidades. Exacto. Entonces, sin un concepto tradicional o como conocemos la navegación en muchas culturas de solo se puede navegar si tienes dinero, viajamos básicamente con una economía compartida y financiábamos todo lo que era nuestra comunidad con circo. Entonces, toda esa comunidad nos daba, toda esa economía nos permitía navegar, cómo navegamos todos y simplemente utilizando el viento, que es gratis y natural, que es muy bonito. Qué buena energía renovable para, pues claro, hacer también de tracción como fuente de energía del viaje. Es el proyecto que no nos has terminado de contar exactamente, pero el proyecto consiste, digamos, en un viaje en el que tú personalmente vas a hacerte cargo de una serie de cuestiones. Entiendo lo primero, son los residuos, porque ¿cuál es el planteamiento que te has hecho? Bueno, el proyecto se llama Sailing vs. Plastic y es un proyecto que desarrollé a través de unas ideas y unas corrientes que básicamente he aprendido durante los últimos años de mi vida, viajando y viviendo en diferentes países. Entonces, decidí que además de hacer una aventura de navegación que ya es especial y de querer enseñarla como normalmente lo hago, quería también desarrollar un proyecto en el que pudiera darle un enfoque para que yo pudiera aprender también mucho más sobre sostenibilidad y sobre la polución por plásticos en el océano y las emisiones de carbono. Entonces, decidí que a través de ese aprendizaje propio lo podía proyectar y lo podía enseñar primero a los que me conocen y a la gente que conoce mi tipo de vida y luego si va más allá y se reproduce entre otras esferas del conocimiento y la gente le gusta y lo apoya, pues es mucho mejor. Claro que sí, entiendo. Entonces, que lo que te vas a ocupar en todo este viaje es de ir recolectando, digamos, no deshacerte de ninguno de tus residuos y entiendo que tampoco de los de la tripulación que vaya contigo. La primera parte es correcta, la segunda no. Decidí marcarme unos objetivos básicamente para poder darle una proyección física al proyecto. Uno de ellos, como bien dices, es todo el residuo plástico que yo utilice lo voy a recolectar. Es decir, cocinando un plazo de pasta, por ejemplo, y se cocina para cuatro, tienes una bolsa de plástico, esa bolsa de plástico me la quedo y esa bolsa de plástico la tengo que bien reutilizar, transformar o convertir a algo útil. Un ejemplo que siempre hago, enseño, son las carteras típicas con un cartón de leche. Entonces, con un cartón de leche, haciendo unos recortes y sin ningún tipo de pegamento se puede hacer una cartera para llevar tu dinero. Pero así, con este proceso y con este objetivo, primero, lo que intento también es aprender yo mismo cómo reutilizar todos mis plásticos, si se puede, y si no, también crear concienciación de realmente todo lo que utilizamos como usuarios. En este caso, en un viaje a vela, que es diferente la perspectiva, pero se pueden aplicar muchas cosas a nuestra vida diaria. Exacto, es un espacio muy limitado, un barco velero de, pues no creo que sea mayor de 15 metros de eslora, ¿no? Corrígeme si. 12 metros, sí. 12 metros de eslora, con lo cual es un espacio muy limitado y todos los residuos, digamos, que has tenido que adquirir o que forzadamente a la hora de, pues, ejercer las labores de compra para subsistir, ¿no? Pues van a tener que ir, van a ir apareciendo, ¿no? En tu haber. Y bueno, pues, ¿cómo reutilizarlo? Me hace gracia, es curioso, perdona que te corté en la mitad, dices un monedero, ¿no? Con el tetrabric, pero claro, al final acabábamos de decir que no era el dinero lo que nos iba a mover, con lo cual tampoco es que quizás podríamos meter otras cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues suelo llevar tarjetas de visita o lo que quieras dentro. Al final, también siempre queramos que no dependemos de una economía capitalista y necesitamos guardar las moneditas cuando queremos ir a comprar las frutas al mercado, sea en el país que sea. Entonces, sí, es interesante. Contestándote lo que decías al principio, decidí no recolectar los residuos de la tripulación porque el proyecto es colaborativo desde mi perspectiva, pero la tripulación es parte invitada, por decirlo así. Yo soy invitado en su barco, pero ellos no tienen por qué sufrir mis dolores de cabeza, por decirlo así, y no tienen por qué tener que pensar qué hacen con su plástico y qué no hacen. Entonces, yo lo hago desde mi perspectiva y ha sido divertido porque en esta primera aventura yo me he dado cuenta de que ya lo sabía, pero sobre todo que cocino mucho en el viaje cuando navegamos y he cocinado mucho porque me gusta y porque me gusta proveer de comida sana también. Entonces, claro, como he cocinado mucho, tengo mucho residuo del viaje propio, pero porque ha sido para los demás también, ¿no? Claro, el residuo de todos, ¿no? Correcto. Será un ejercicio de autocontrol en el consumo de esos materiales, ¿no? Que normalmente se convierten en residuos, se plantea como algo que concierne también al momento de hacer esa compra, ¿no? Que yo creo que, bueno, en tu caso y en tu proyecto, pues eso en un barco, pero bueno, que todos los podríamos aplicar dentro de nuestras pequeñas embarcaciones que son nuestras casas, ¿no? El momento de adquirir, en los 20 días que llevas desde que comenzaron el viaje, ¿no? ¿Has dejado de comprar y qué has dejado de comprar, perdón, y qué has sustituido? Es decir, ¿qué cosas has encontrado que no las vas a volver a adquirir porque te generan un residuo que como tu compromiso es no desprenderte de él hasta el final de la travesía, pues quizás puedas sustituirlo por otro? Sin duda. Es muy interesante porque hay residuos que son inevitables. Con este tipo de viaje y este tipo de aventura, la provisión que haces para un viaje de entre 15 y 20 días en el mar sin tocar tierra es muy grande de comida. Somos cuatro, seramos cuatro en esta tripulación. Entonces hay que prevenir todas las diferentes posibilidades. Pero como no es un viaje en el que yo tengo total control sobre los elementos porque no es mi barco, eso es lo primero de todo. Y luego es mi proyecto y no es el de todo el mundo. Entonces la limitación que hago, yo intento enfocar la alimentación en este caso de una manera sostenible pero sin ser extremo. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en este viaje es comprar 5 kilos de avena, 5 kilos de arroz moreno, arroz negro. Grandes cantidades, ¿no? Para ahorrar, digamos, tanto plástico en los tamaños más pequeños. Exacto. En los formatos que se podía. Pero luego, claro, luego tienes formatos diferentes como una caja de galletas que compré, que era un kilo. Y la sorpresa fue abrir la tapa de la caja de galletas y encontrarme que todos eran bolsitas de 50 gramos. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, pues entonces, aunque lo intentes, muchas veces es difícil. Lo que hay que intentar es tener la conciencia para reducir en ese sentido. Exactamente, que es algo que desde aquí, desde Magnolia, también incidimos siempre mucho. Reducir, reutilizar y al final de lo que te quede, pues reciclar. En esta primera etapa de viaje, Jorge, recalaste extraído por los vientos alisios casi prácticamente de casualidad, me da la sensación, en esta isla, en Lanzarote. Que parece, o al menos a mí me está dando esa impresión, ya la estás cogiendo algo de cariño, ¿no? Sin duda, hay una especie de magnetismo hacia Lanzarote que no estaba previsto y vamos a ir a Madeira y por circunstancias del destino acabamos en Lanzarote y fue espectacular. Estoy muy contento de estar aquí y la verdad es que desde el punto de vista del proyecto también me he encontrado naturalmente con elementos que existen directamente y que no hay que buscar mucho más allá para darse cuenta de que existen iniciativas, proyectos, programas como el tuyo, Raquel, que intentan darle una perspectiva ecológica y medioambiental a nuestro día a día, ¿no? Pues el ejemplo más claro puede ser Agüita con el plástico, que es una institución, según tengo entendido y, bueno, pues he estado en contacto con ellos y les voy a ir a ver a lo largo del día de hoy y de mañana, si no me equivoco. Claro, eso te iba a comentar, digo, habrán nacido también por este, digamos, amor repentino que te ha despertado en la isla de Lanzarote, pues algunas sinergias, ¿no? Con alguno de estos grupos, con nosotros, con Magnolia y con todos los oyentes, obviamente, pues ya estamos aquí contigo. Pero además, pues eso, los amigos de Agüita por el plástico también han contactado, has contactado con ellos y pretendes hacer un estudio en Famara. Correcto. ¿En qué consiste el estudio? Pues sí, otro de los objetivos del proyecto, además de la recolección de plásticos, es hacer un estudio sobre la polución por plásticos, por lo menos en una playa por cada país al que voy a viajar. Voy a viajar por decenas y cada uno tiene playas, entonces sabemos que hay corrientes de viento y corrientes de mar y que el plástico se traslada a través de las corrientes, entonces en cada playa expuesta a esas corrientes voy a intentar hacer un estudio con unos protocolos seguidos que son estándares para poder utilizar esos datos. Entonces esos estudios básicamente lo que son es simplemente comprobar en pequeñas partes de la playa qué cantidad de residuo tenemos y también darle una proyección para que todo el mundo lo podamos entender, no solo que sea de la manera científica. Lo que ocurre muchas veces es que estos estudios se hacen muy científicos y la proyección al usuario base o, por decirlo de alguna manera, al ciudadano es limitada. Entonces yo pretendo hacer las dos cosas, hacer la científica, que no soy científico, pero se puede hacer simplemente recolectando plastiquitos y apuntando números, y la parte también local para que todo el mundo pueda entender y pueda ver el problema, ¿no? Hacer la traducción un poco de lo que dices que los estudios suelen ser muy científicos, pero todos íbamos a la playa, vemos los plásticos y todos estamos viendo día tras día cuáles son las consecuencias de todo ese plástico en nuestros océanos. En breve volverás a soltar amarras, pero tu viaje lo estás documentando, que es un poco esa página web de Sailing versus Plastic, que no sé muy bien cómo se escribe para que nuestros amigos puedan conectarse. Pues sí, la web es sailingvsplastic.org. La versión es en inglés, de momento, por proyección y por tiempo, básicamente. Es un proyecto que se está construyendo desde hace poquito y justo conseguí lanzarlo antes de la salida, entonces me interesa mucho la proyección que tiene porque voy a poder trabajar durante este año y medio de viaje en mejorarlo. Entonces, bueno, pues los puntos de vista en castellano también estarán. Y también hay un Facebook, que es Sailing versus Plastic, donde todas las actualizaciones y demás también se publicarán. Y sí, la documentación, como dices, es muy importante, es el eje clave de este proyecto porque pretendo y hago documentarlo con vídeos, con entrevistas, con vivencias. Es una vida muy diferente vivir en el mar. Nos hemos pasado 19 días en el mar sin tocar tierra y, bueno, para mí no es algo habitual tampoco, pero es algo poco habitual y es muy interesante poder darle un punto de vista. Entonces, gracias a la publicación de vídeos y de pequeños episodios, porque van a ser pequeños episodios de cada etapa, de unos 20 minutos, pretendo enseñar lo que ven mis ojos sin cambiar la perspectiva y simplemente enseñar la realidad o mi realidad de esta aventura al resto. Es hacernos un poco partícipes a todos, a todos los que estamos viendo sus vídeos y que seguiremos viéndolos, obviamente, igual que al escucharte contarlo, de cómo es, ¿no? Es una travesía y vivirla. Yo creo que además que he visto a alguno de ellos, tiene una cercanía y una calidad, digamos, de proximidad. De proximidad. Sentir que el vídeo, aunque lo tengas editado, ¿no? Pero se nota como si uno estuviera sobre esa cubierta del barco. Ahí me vas a permitir que desvele o que lance un poquitito la cerecita para que nuestros oyentes, si quieren, lo vean, pero hay uno de estos vídeos, de esos momentos mágicos que uno vive de vez en cuando, rodeado de la naturaleza, en el que, en medio del océano, después de muchos días sin pisar tierra ni verla, tuvisteis una visita. Os visitó un amigo al lado, ¿no? Exacto. Sí, era el día 14 de navegación y estábamos a unas 150 millas de la costa de Portugal, al oeste, que son unos menos de 300 kilómetros, pero muy lejos. Y, de repente, en nueve dos mástiles se posó un halcón, una especie de halcón, que luego descubrimos que se llama, en nombre científico, es un falco subbúteo, que es un halcón que migra desde continente a continente y que es un ave de tierra, es un ave de caza de tierra. Y se posó y estuvo dos horas acompañándonos hasta que, cuando estábamos haciendo los platos, bajó curioso, entonces intuimos que tenía hambre y le ofrecimos unos trocitos de pan moreno que teníamos. No les hizo ni caso. Es que no era un canario. Es que no era un canario, claro, pero, bueno, nuestra reacción es darles de comer, ¿no? Y es como, bueno, saber si... Un amigo en mitad del océano, claro. Se acercó muy, muy... Envalentonado, ¿no? No parecía que tuviera ningún tipo de miedo hacia el humano, ¿no? Exacto. En el mar ocurren cosas muy, muy bonitas y una de ellas es eso, que te das cuenta de que la naturaleza puede realmente vivir en sintonía con el humano si se lo permite, si no intentas ser agresivo contra ella, ¿no? Entonces, el halcón que le llamamos Carmen, por cuestiones que no recuerdo, Carmen decidió en un momento dado volar y cuando voló, voló de una manera muy especial. No estaba volando alto, estaba volando al raso de las olas y empezó un procedimiento de caza. Cazó, cazó y cuando cazó, a la cuarta vez que cayó en picada, por decirlo, desde nuestra perspectiva, que estábamos muy lejos, de repente nos dimos cuenta de que tenía un pájaro bajo sus barras. Realmente había cazado, obvio. Realmente había cazado en mitad del océano. Estaba en eso. Y que nos lo había permitido ver este espectáculo a nosotros. Y claro, luego necesitaba un sitio donde comérselo. Entonces voló un par de veces alrededor del barco y decidimos dejarle espacio. Bajamos a la parte interior del barco y se posó en el mástil y empezó el espectáculo. Tuvimos la oportunidad de ver un documental en directo con nuestros ojos. Prácticamente como el del National Geographic. Totalmente. Porque es en primer plano y está despedazando a la caza, que bueno, no la vamos a desvelar, que fue lo que pescó. Bueno, un pájaro muy grande. Pueden verlo todos los oyentes en esa página. Sí, y te he un vídeo bastante largo. He hecho un vídeo de 10 minutos, simplemente sin palabras ni nada. Simplemente con el suceso, con el evento. Y sí, es muy interesante verlo en el canal de YouTube. Que hay un canal de YouTube también que es Sailing vs Plastic, donde se van a colgar los capítulos y demás. Está el vídeo. Lo podéis encontrar por el Facebook. Si seguís el Facebook está el vídeo allí colgado también. Es muy bonito verlo. Yo lo recomiendo porque tener un espectáculo de naturaleza tan cerca, tan bonito y tan puro, fue increíble. Y luego, no contenta con eso, decidió dormir con nosotros esa noche y se posó en la popa y por la mañana seguía allí. Le era mucho más cómodo y además sabiendo que no le ibais a hacer nada, que simplemente os estabais quedando estupefactos mirando el espectáculo. Pues claro, hizo noche también con vosotros. El vídeo es espectacular. Emplaza a todo aquel que le apetezca ver una cosa en primera persona que se meta en esos canales que está contando Jorge. No pierdan la ocasión de verlo. Y le sentimos que le sigan. Nosotros desde Magnolia le vamos a seguir. Lo haremos y quién sabe si quizás un día podamos volver a escuchar algo de tu viaje y cómo y qué te estás encontrando porque la verdad, igual que con lo del alcohol, sí que nos gustaría que tengas bien abierta ese objetivo de la cámara que es al final lo que va a hacer que todos los demás vivamos también contigo la experiencia. Sin duda, sin duda. También es uno de los objetivos. Uno de los objetivos es intentar enseñar la belleza de los océanos y de nuestro planeta que muchas veces tendemos a olvidarlas. Y en el mar son muy directas y muy expuestas. Aparte de, por supuesto, Carmen que vino a vernos. Tuvimos todo tipo de aves que teníamos la suerte de tener a Charlie a bordo que nos iba contando qué tipo de ave era, cuál y cómo cazaba cada una. Y en el mar tienes siempre la posibilidad de escuchar una ballena o verla si tienes suerte, delfines y una infinidad de animales que están directamente siempre con nosotros, pero no los vemos porque tenemos que abrir un poquito más allá nuestros ojos o dejarles vivir. Con el proyecto también pretendo proyectar y enseñar esta belleza. Nosotros es que en parte, un poquitito aquí en Lanzarote, sí que vivimos embarcados en un velero. No es de 12 metros, tiene unos cuantos metros cuadrados más, pero también todo nuestro alrededor está rodeado de ese mar y esas profundidades que nos traen a muchas especies y a muchos animales que aunque se apuesta muchas veces por verlos en cautividad, es fundamental que entendamos que tenemos que respetarlos tanto como ellos nos respetan a nosotros. Y abriamos la entrevista con este lujo de canción, La calma que precede la tormenta, en inglés de calm before the storm, cedida por un grupo que son aquí amigos o conocidos de Jorge, si nos dices cómo se llamaban. Sí, sin duda. Es un artista que es mi amigo y casi hermano de otra madre, como digo yo. Camil, su nombre artístico es Cam el Niño y lo podéis encontrar tanto en Facebook como en SoundCloud. Esta es su canción, The Calm Before the Storm, que es preciosa. Nos ha dejado la canción, nos hemos delictado con sus comentarios. Un poco con la canción nos ha dejado esa aura del espíritu viajero, del navegante, del curioso, del valiente. Melena y ojos claros, el amante de la naturaleza de esta semana, en Magnolia, tiene un algo de titiritero marino muy ligado al mundo del circo en otros viajes precedentes, nos ha dicho, allá por las antípodas. Vive dejando vivir y aportando su granito de arena para hacer del mundo un lugar más sano y más alegre. Si es con nariz de payaso y unos globos, la energía flotará alrededor de la risa y la ilusión, algo que mirándole a los ojos parece que no ha perdido todavía. Es ahora sailing versus plastic lo que le tiene entretenido, pero seguro que practica, es posible vivir sin que el dinero sea la principal prioridad. Muchas gracias, Jorge, por compartir en los micrófonos de Magnolia tu ilusión plasmada en este proyecto de viaje. Ha sido un placer escucharte y esperamos seguir recibiendo, aunque solo sea mediante la voz que nosotros nos conformamos con audios. ¿Cómo va la travesía? Gracias a ti, Raquel, por esas preciosas palabras y, bueno, sin duda seguiremos en contacto para contaros diferentes partes del viaje. La realised de la próxima士a está teams que deba faire con la atención de todas partes del área. No, 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 no. ¡Cuándo qué me preocupes en este proyecto de los niños? Ya esa pentad,anic, desde guerra, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué me llaman? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!